No está agranda, ahora sí yo ahí. Saluda. No, lo siento. Ahí está la llave en nuestra mano. Hola. En un fondo yo encontré como... ¿Qué, tomamos una foto o no? Yo no sé, es que están muy bravos. Esta gente está como... Como que no sé. ¿Y Marruin me va a matar porque estábamos ahí parqueados? Tras de que nos pierden, no se quieren tomar una foto. Marruin, dejále nosotros. ¿Eh? ¿Por qué no? Y quien me pone amantes. ¿Qué? Creo que ahora tenemos como... ¡Perview! ¡No deje de la projeción! ¿Quien quiere? ¿Eslo? ¿Esno? ¿Es que hay? ¿Si? ¿Es que hay? ¿Es que hay un marido? ¿Quién comandor? ¡No! ¿Están ahí? Hoy estamos aquí en Monteverde Y estamos a la cuadrilla lista Ahí Rudy, Chechito Y allá está Rob que va a mía Y Rob A cortar eso Monteverde Está en Punta Arenas Y es la primera vez que corremos acá Y estamos corriendo hacia Selvatura Park Que hasta el momento es pura subida Y estamos esperando a las chicas del grupo Para decirles hacia dónde tienen que doblar Y no sé si no puedo morir Si no puedo morir Y no puedo morir Si no puedo morir Y 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 no puedo morir ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.